O sea, también pensar en que ese más andar también es un momento, como hemos dicho varias veces, hay que pasar con la familia, para viajar, para irse de campamento, para conocer algún lugar, qué sé yo. Y Víctor Hugo y Tularo Líguez ayer hicieron deportes extremos, deportes de aventura. Hoy hacen un recorrido gastronómico, ¿sí o no, Fiorella Mendes? Micrófono, por favor, ¿qué es lo que le gusta a usted comer, Fiorella, cuando se va así de campamento? O si se fuera el luna guana, ¿qué pediría a usted? Pescado frito. ¿Qué pescado pediría frito a usted? Toyo. Tilapia. ¿Toyo? No, si se va el luna guana, le dice. Si se va el luna guana. O sea, tilapia, si está acá, va al mercado y dice... Pero, ¿por eso iría para que me digan qué tengo que comer? Usted iría al luna guana y preguntaría qué es lo que tiene que comer. Claro, qué rico, ay. Me parece muy bien. Bueno, yo le cuento, en luna guana, por ejemplo, usted puede comer, no sé si usted está en media ahorita, pero camarones es una... Es riquísimo, venden todo, cóctel de camarones, tortilla de camarones, la sopa seca, que es de toda esa región, ¿no? Puedes tomar tu cachina, claro. Puedes tomar tu pisco, ricua, muy bien. Voy a decir como, no le digas. Muy bien, ahora sí, ahora sí. Vamos a ver qué comieron, Víctor Hugo y Tula Maldesa. Adelante. Dejemos la adrenalina del valle para sentarnos un ratito, agarrar cubiertos y saborear la sazón de un aguanense. Señor alcalde, ¿por qué la gente tendría que venir a luna guana en Semana Santa? Por muchos motivos. Primero, por su gastronomía. Segundo, por su buen vino. Y, ¿por qué no decirlo? Por ese pisco excelente que nosotros producimos acá en luna guana. ¿Y el que viene a comer a luna guana termina así? No, 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 no. No, no, es mi conceptura, es mi conceptura. ¿Usted quedó bronceadito acá? No, pues este calor que tenemos acá. Yo creo que cuando el alcalde trabaja se tiene que quemar, pues tiene que exponerse al sol. Si estoy en mi oficina voy a terminar como usted, blanco. La cocina tradicional se combina muy bien con la preparación moderna en la capital de Cañete. Usted puede disfrutar sin excusas de una rica carapulcra con chancho de corral Como de una variedad de ceviches servidos en copa Pero acá nos encontramos con un chef Estilo gourmet, ¿no? Bueno, los productos regionales están viniendo a Lima Y es una forma de presentarlos a los comensales de hoy en día Los pescaditos, el chanchito, lo que tenemos acá, esta variedad Pues no se hace extrañar a Lima, al contrario, te aleja de Lima un poco Yo creo que te hace recordar mucha gente que se vino a Lima Por ejemplo, el pan chapla es 100% cusqueño Por ejemplo, mientras tú hablas, yo lo pruebo Claro que sí Luego, por ejemplo, el chicharrón cusqueño No es el chicharrón típico El tamal Sí, claro, por supuesto El mote Ah, chancho, chancho ¿Qué variedad que tenemos de pescaditos? Mira, la fusión obviamente estamos dándole al 100% Tenemos la papa, pero en fusión Nikkei, que es la causa al pankó Un póker de ceviches, ¿no? Un póker de ceviches ¿Los pancitos los preparan acá? Todo en casión Maestro, ¿y usted también ha preparado o ha comido? No, también ha comido Ah, también ha comido, dice, también ha comido ¿Qué cosa ha preparado usted? El cochinillo ¿Esto de acá? Sí, sí De verdad, aquí déjame probar, me déjame meter ¿Este es al cilindro o es este... ¿A la qué? A la caja... Vamos a probar ¿Qué tal, ah? Esto es distinto, pero pa' Bolivia ¡Chao! El olor a leña nos hace llegar a la querida Mel Chorita La sazón la heredó en casa A los 15 años su mamá le dijo que el secreto de una buena receta es respetar la tradición Señora Mel Chorita, ¿Usted tiene 75 años de edad? ¿Y cuánto es cocinando? Cocinando tengo ya 60 años ¿60 años? Sí, desde muy chica comencé a trabajar y me gustó la cocina Y seguí, seguí, trabajaba ya acá en los restaurantes Hasta que decidí poner mío pronto Sus comensales se sienten en casa cuando Mel Chorita los atiende Ya pasó la base 7, pero como ella dice, en la cocina, uno se renueva Esto es la especialidad de la casa De la casa, así es Acá tenemos un rico y delicioso arroz con patito Arroz con pato Pato tierno Tierno Suavecito Suavecito Después tenemos... Después tenemos la sopachola ¿Qué tiene esta sopachola que no tenga las otras sopas? Bueno, nosotros le llamamos sopachola porque es jugosa Se cocina en el mismo aderezo ¿Qué está hecha esta sopachola? ¿Qué es esto? Esta es una pierna de gallina Ah, de gallina Tenemos la carapurca Que también la carapurca se prepara chancho y gallina ¿Cómo se hacía antiguamente? Antiguamente, así es Y hagan cola, hagan cola porque se acaba rápido Atendido por su propietaria, Melchora Villanueva Sánchez Ah, por si acaso tienen que saber que acá está soltera Sí, 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 solterita todavía ¡Ay, yo qué! ¿Señora? Señora, ¿usted qué ha dicho? Siempre las cholas somos ricas Ah, ya, ya Preparando la sopachola, la roja con pato Luna Guaná ha alcanzado esas 3B que nos gusta a todos Es decir, bueno, bonito y barato Un humilde consejo Si quieres una guaná Vaya una guaná Dentro de poco tiene una carretera bien amplia Además, linda, están haciendo Si quieres una guaná Es riquísimo Y comida Vaya, vaya una guaná Es un consejo Para la gente que quiere salir de Lima En Semana Santa ¡Gracias!